Inmigración, negocios, oportunidades, seguridad, inversión, vivir en Estados Unidos. Inmigración al día, con la abogada Morela Salazar Dager. Contenido disponible en todas las plataformas de podcast a nivel global. Hoy en una edición especial con nuestra abogada Morela Salazar Dager, la tenemos telefónicamente, pero igual con temas interesantes. Y entre otras cosas, Lucía, te cuento que para la abogada tengo preguntas que me han llegado. La semana pasada me llegó un mensaje del señor Jorge Bastidas, por ejemplo, que quería despejar una duda con la abogada. Y por supuesto yo le dije, claro que sí, en el programa del martes vamos a despejar esa duda. Y le voy a hacer llegar el podcast para que él despeje esa duda. Morela, bienvenida. Hola, hola, Fran, ¿cómo están? ¿Cómo están los dos? Muy bien, More, por allá, por aquí, viendo llover. Viendo llover, increíble. Bueno, primero quiero agradecerles la salvedad de poder hacer este programa por radio hoy. Es decir, puro audio, pero sí, ciertamente no quería fallarle a la audiencia. Hola, pues, engañó la respuesta para que mandó esa preguntita. Sí, pues te cuento, More, que efectivamente me llega el mensaje y me dice, por favor, quisiera preguntarle a la abogada Morela Salazar Dager. Si, en mi caso, mi hija es residente, o sea, a ver, todo empieza de la siguiente forma, para contar la historia, porque yo lo pregunté de esta forma. Él hizo una petición familiar. Su hija está casada y con dos hijos en República Dominicana. Él hizo la petición familiar. Ella tenía visa de turista, iban y venían, pero la visa de turista se venció y no se la renovaron. Quedó en República Dominicana allá. Entonces, ella es residente permanente en Santo Domingo y la pregunta que él hacía era, yo, o hace, es, ¿yo puedo, a través del parol humanitario, traer a mi hija y su familia sin que interfiera el hecho de que ella sea residente permanente en República Dominicana? Eh, pues, realmente, esa es una de las pocas salvedades que no permite que la gente pida parol humanitario. Si el beneficiario tiene residencia permanente o le han dado algún tipo de asilo o beneficio en un tercer país, ya no puede pedir el parol humanitario. Oh, ok. O sea, tiene que estar, en este caso, en Venezuela. Tiene que estar, en Venezuela, de una manera, digamos, no permanente en ningún otro país. ¿Sabes? Que, lamentablemente, hay muchos venezolanos que están en esa situación. Colombia, en Perú, en cualquier otro país, todavía no tienen ningún tipo de legal definido. Entonces, esas personas no se querían. Pero si ya tienen los papeles, no pueden. Ok. Eso es importante tenerlo en cuenta porque, claro, obviamente, yo que estaba chateando con él, no le supe responder. Le dije, bueno, no, mira, tendríamos que esperar. La abogada está de vacaciones en este momento. Era algo así como el jueves o viernes santo. La abogada está de vacaciones en este momento, pero te prometo que en el programa del martes le voy a hacer llegar tu inquietud para que ella responda, pero a lo mejor está conectado, a lo mejor nos está escuchando. Claro. Y viéndolo con sentido analítico, pues uno dice, claro, el gobierno americano dice, si tú tenías una restricción en tu país, si tenías problemas en tu país, pero ya hubo otro país que te acogió. Exactamente. Ese es el principio. Exacto. Sí, entonces realmente tiene todo el sentido del mundo. Esto es con la intención de ayudar a aquellos que no tienen otras alternativas, ¿verdad? Y bueno, se les ofrece esta vía de parol humanitario. Pero si ya tienes una alternativa donde puedes desarrollar tu vida, aunque no sea, digamos, la que más deseas, pero bueno, ya tienes algo que te ampare, ¿sabes? Sí. Entonces, quedan eximidos. Sí, es que creo que en este caso ellos se complicaron, era porque se le había vencido la, se le venció la visa de turista. Ellos venían con cierta frecuencia y tal. No se la renovaron. La petición familiar está rodando, pero todavía falta. Entonces él decía, ese proceso lo puede seguir así. Y casualmente nosotros habíamos hablado en el programa anterior y creo que por eso vino la llamada de la petición familiar, que fue el programa de la semana pasada. Y creo que surgió la duda a partir de ahí. Dijo, ah, pero si mi hija es residente permanente en República Dominicana, ella puede seguir el proceso de petición familiar desde acá, si yo me la traigo con parol humanitario? Y por ahí pasaba la duda. Bueno, lo del parol humanitario ya está desartado, digamos. Pero lo pregunto yo, el papá es ciudadano americano, asumo, ¿no? Porque se pidió a su hija que por lo que entiendo es casada y tiene hijos, por supuesto, este proceso se demora un tanto más. Tendría que ver cómo está el visa bulletin en este momento para más o menos calcular dependiendo de cuándo se hizo esta solicitud. ¿Ok? Pero sí, su proceso continúa andando. Asumo que pidieron la I-130 primero, una vez aprobada, tenemos que esperar el priority date para que cuando esté una visa de inmigrante disponible, ella pueda continuar con el proceso ante el consulado de Estados Unidos en República Dominicana. Ese es el proceso que debe seguir. Súper, perfecto. Creo que le debe haber, porque en principio la pregunta específica era pues esa. Puedo traérmela si ella es residente y tiene sentido, absolutamente tiene sentido lo que tú comentas, More, porque claro, es humanitario, o sea, tiene el apellido humanitario. Eso quiere decir que es una persona que tiene que estar en una condición de mucha fragilidad para podérsela traer. Claro. Efectivamente. Ese es el principio pues de este proceso. Claro, y además pues es una hija, pero es una hija que ya está casada, que tiene su vida hecha, porque yo creo también que si estuviera, por ejemplo, que fuera menor de edad, suponga, vamos a suponer otra cosa para tener otro contexto para personas que nos estén escuchando. Si esa persona estuviese, fuera menor de edad y su mamá estuviese de acuerdo con que viniera a vivir con su papá, por ejemplo. ¿En ese caso se podría hacer? Bueno, es que si fuese menor de edad y el papá ciudadano americano, automáticamente le corresponde la ciudadana americana. O sea, imagínate cómo se cambia todo el escenario con alternativas distintas del grupo familiar. Y por eso, fíjate, es un ejemplo perfecto para cuando siempre le digo a los clientes, bueno, cada caso es muy particular porque todos estos elementos contribuyen a un proceso totalmente distinto. La edad de los hijos, la condición de los padres, si están en Venezuela o no, si están en Estados Unidos o en otro país, si pertenecen a uno de estos grupos que pueden solicitar un parol humanitario, si tienen residencia. O sea, son demasiados elementos que pueden variar, ¿verdad? el producto de un proceso. Angélica Urbina está en Lechería, ha estado en Suátegui en Venezuela y dice, con toda seguridad, si en nombre de Dios me voy, busco a la doctora Morela. ¡Ay, qué bonita! Gracias. Y aquí te esperaría. Ahí está. Gracias, gracias Angélica por tu comentario a través. Esto para las personas que nos están escuchando en podcast, este podcast nosotros lo hacemos en vivo con la participación de los oyentes de BDM Radio y de Dale Play y por eso es que ustedes ven que hay preguntas cuando nosotros estamos haciendo este podcast. Recientemente, Morela, bueno, ¿cómo van las noticias? ¿Qué dice el mercado de la inmigración? Porque es un mercado y todos los días salen cosas nuevas. Cada vez veo más cosas. Estaba viendo como una tarjeta roja que hay en la frontera ahora y todo esto, ¿no? Ay, una cantidad de cosas increíbles que de verdad que a veces como he estado unos días afuera, a veces me intento desconectar porque no hay información y sí escuché algo de esta pero todavía no tengo los detalles de cómo va a funcionar o si ya está funcionando o cómo es la cosa. Acuérdense que yo tampoco mi área de desperdicio tampoco es ese asunto de fronterizo y de las personas que entran con un asilo de esa manera, ¿no? Sí. Pero prometo para próximos programas tener un poquito más de información acerca de eso. Una de las cosas que yo quería comentarles hoy porque justamente hoy me llegó un correo haciéndome esta consulta y me pareció interesante compartirla. Hay una pareja, ¿verdad? De un ciudadano americano casado con una extranjera que hicieron todo su proceso familiar aquí en los Estados Unidos a la chica ya le salió su residencia, han pasado aquí ya tres, cuatro años me parece, todo perfectamente bien, pero resulta que a ella una situación familiar delicada que la obligó a regresar a España que es su país de origen. Y entonces, bueno, la pareja decidió mudar. Ahora, claro, tanto preocupados porque, por supuesto, perder el green card o la residencia, ¿no? Y para señores, yo siempre digo que antes de tomar decisiones así tan definitivas, tan importantes, sí es importante hacer esa consulta antes de hacer el paso de irse. En el caso particular, estas personas se fueron para España sin previamente haber pedido lo que llamamos aquí un re-entry permit. El re-entry permit no es otra cosa que un permiso que le permite al residente permanente recibir en otro país, pero protege su residencia permanente americana, es decir, no se la revoca. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque, como siempre he repetido en estos programas, cuando una persona llega aquí con una visa X, una visa de turista, digamos, la primera pregunta que hace el oficial es cuánto tiempo vas a pasar en los Estados Unidos, ¿verdad? En cambio, cuando una persona viaja con su residencia permanente de vacaciones a otro país, digamos, la primera pregunta es, por lo contrario, cuánto tiempo pasaste fuera del país. Porque eso determina tu intención de permanecer como residente permanente en los Estados Unidos. Entonces, si esta pareja en particular se fue a España y no por un periodo mayor de seis, puede correr en riesgo y se la pueden revocar. Entonces, es importante que antes de haberse ido, ellos hubieran pedido un permiso, permite vivir fuera del territorio americano por dos años consecutivos sin correr el riesgo de perder su residencia. Entonces, dicho esto, bueno, ya no lo hicieron, entonces tenemos que de alguna manera ver de qué manera podemos hacer que ellos regresen a los Estados Unidos para poder hacer esta solicitud. Con esto quiero informarles a las personas que si este es su caso, ustedes tienen que estar en territorio americano para solicitar ese bien. Esperar a que llegue el recibo, ¿verdad?, que se metió en el sistema y que les llegue una cita para hacer huellas digitales. Todo esto puede demorar más o menos 15, 20 días. Una vez que haga las huellas digitales, ya usted es libre de irse del país y esperar a esta aprobación fuera del país. O sea, que no va a correr el riesgo de que tiene que estar aquí esperando la aprobación. Pero el hecho es que ya tomó los pasos de precaución para no perderla. Espero que me sigo bien. Perfectamente, perfectamente. Pero a mí me surge la duda, Morela, es en el caso de que esa persona que sea residente permanente salga por un determinado tiempo, eso tiene incidencia al momento de hacerse ciudadana? Absolutamente tiene incidencia. Recuerden que para hacerse ciudadano posteriormente hay que contabilizar los días efectivamente ese residente estuvo dentro del territorio americano desde el día que obtuvo su residencia permanente. Hay que contabilizar si es a través de, si lo logró a través de un proceso de laboral, digamos, de trabajo, tiene que contar 913 días de los últimos 5 años de haber obtenido su residencia. Claro, si la persona se va, ya esa contabilización de días y valga la redundancia se acorta. Entonces, bueno, tendríamos que empezar la matemática de nuevo. Si la logró a través de un matrimonio con un ciudadano americano, esos días se reducen a 544 días de los últimos 3 años de residencia. Pero en cualquiera de los casos, sí, para ser concreta la respuesta a tu pregunta, sí, y hace, por supuesto, va a ser mella porque al salir del país, pues ya no tenemos los días suficientes para poder pedir la ciudad. Sí. Es que son, es que son muchos detalles, por eso es que somos, sí, y cada caso es diferente. Entonces, mira, fíjate como del caso de Jorge, que después pusimos el ejemplo de Susy, su hija fuera menor de edad y tal, o sea, cambia completamente solamente con esas características. Aquí pasa lo mismo. Exactamente, es que por eso les digo, todos los casos, aunque puedan tener una premisa similar, no son iguales, entonces, hay que analizarlo con mucho cuidado con cada cliente y cada realidad familiar. Morela, ¿y cuál es según tus estadísticas lo que está llegando a tu consulta? ¿Cuáles son los países que más están buscando esas visas de inversionistas, esas visas de negocios que tú procesas en tu despacho? Bueno, a ver, realmente, como ustedes bien han de saber, o sea, con lo convulsionado que está el mundo hoy en día, muchas personas de muchos países del mundo están siempre en la búsqueda pues de una mejoría, de un bienestar para sus familias y para sus negocios y para su destino en general, ¿verdad? Por lo tanto, yo no te puedo determinar así, mira, por ejemplo, Ucrania, pues todos sabemos que Ucrania está pasando por esa situación terrible donde todos sus ciudadanos han tenido que salir, o sea, huyendo por salvarse la vida. Venezuela es otro de los países porque lamentablemente tiene ya, yo diría, 15 años, 20 años en búsqueda de vidas y alternativas para sus ciudadanos y en fin, o sea, estamos países que están corriendo riesgos políticos, pues sus ciudadanos van a buscar alternativas. En mi caso particular que yo enfoco, digamos, mi práctica que es precisamente Iberoamérica, yo tengo un movimiento enorme pues de argentinos, de colombianos, los venezolanos pues siempre por supuesto están llamando porque, claro, sienten además la afinidad por yo ser de origen venezolano también, tengo muchos mexicanos y realmente yo me enfoco mucho en Latinoamérica y también represento grandes empresas pues en España, digamos, y los españoles aunque no tienen estos riesgos de querer huir de España porque en España pues la verdad que se vive la mar de bien como dicen ellos, claro, el mercado americano siempre es un mercado muy atractivo pues para corporaciones para poder incrementar su, su, su producto, digamos, el mercado para sus productos, ¿no? Entonces, permanentemente todos los abogados de inmigración yo diría que en cualquiera de nuestras prácticas vemos constantemente crecimientos y movimientos de todo tipo de ciudadanos de todos los países del mundo, sinceramente. Ahorita, ahorita el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y todos, todos los organismos han dicho que el proceso de crecimiento económico global está ralentizado, han bajado las proyecciones y todo eso, ¿eso tiene incidencia en los, en los casos de gente que quiera venirse para acá a través de empresas, a través de compañías? Absolutamente, claro que sí, todo esto se ve aceptado, lo que pasa es que, y reitero, y mi corazón también es americano, ¿no? Para mí uno de los países sólidos y por lo menos por muchos años será es los Estados Unidos, así que si cualquier país se siente que está golpeado económicamente y con esta recesión porque se viene aritando hace mucho tiempo, uno de los países que tiene más resistencia y que tiene mucho más, digamos, fortaleza en los Estados Unidos, por lo tanto siempre va a ser atractivo, ¿entiendes? Claro, claro, porque es una economía sólida, porque a lo largo de los años ha sido como que el punto donde todo el mundo ha visto que se ha mantenido en el tiempo, es un país que se ha abierto mucho al inmigrante, así, así, bueno, con las leyes y con todo porque obviamente aquí hay que tienen que tener unas leyes porque si no esto sería el país de nadie. Y es que hay mucho respeto también por las diferencias, o sea, ahí se respeta la ley y te protege sobre, bueno, mira, yo soy, no sé, de pelo azul, bueno, perfecto, los de pelo azul para este lado, los de pelo negro, ¿sabes? y eso es muy atractivo para el resto del mundo porque, bueno, imagínate lo que sucede con los talibanes, imagínate lo que sucede con Ucrania ahora, sin ir tan lejos, porque antes nosotros poníamos referencia a África, ay, pobrecito en África, y ahora nosotros somos, en Latinoamérica se están viendo unos casos que son impresionantes, entonces, claro, toda esa gente se moviliza y estaba viendo Morela que así es el, yo creo que es el pan nuestro, es el pan nuestro de la humanidad a toda la vida, estaba viendo una serie que se llama Transatlantics, que era, ay, sí, la estoy viendo, la estás viendo, sí, entonces tú ves cómo, cómo los movimientos, la gente, los judíos, los artistas, este, todo eso también buscan refugio, buscan hacia dónde irse y gente que estaba perfectamente, o sea, con un poder económico sólido y todo eso y de repente tenían que dejarlo todo porque lo más valioso que tenemos es la vida, con vida podemos empezar de nuevo. Totalmente, además, muy leiga la serie, es decir, el enfoque que se le da porque, bueno, ya todos sabemos de la terrible tragedia que sucedió con todo esto de la época de la persecución de los judíos con Hitler y tal, pero qué bonito enfoque, además de la protección de los artistas, los inscriptores, de manera que los Estados Unidos de alguna manera, de alguna forma, incluso en esa época, pues quería rescatar esos valores y de alguna manera incorporarlos dentro de la sociedad norteamericana. y yo creo que por eso es una de las razones por las cuales este país es el país que es. Total, 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 el museo, el museo más grande de Dalí, con más obras, no más grandes, sino con más obras de Salvador Dalí, está aquí en Estados Unidos y está aquí en la Florida. Y está aquí en la Florida. Sí, y entonces, este, sabes, y tú dices, oye, nosotros pensamos que, oye, qué tema con los venezolanos, los nicaragüenses, los cubanos, y si revisas la historia y si vas un poco más allá, te vas a encontrar, bueno, entonces en su tiempo fueron los judíos también, uno, uno lo que tiene es que echar un poquito para atrás y darse cuenta de todo lo que, por lo que ha tenido que pasar la humanidad. La humanidad, mira, que hace un par de programas atrás uno decía justamente que con lo convulsionado que está el mundo y tal, yo te dije, es que solamente hay que ojeaditas hacia atrás, el mundo siempre ha estado, siempre ha estado convulsionado. Sí, sí, porque de alguna manera siempre ha habido un país o varios países pues que están en situaciones dramáticas, o sea, vamos un poquito más atrás, acaso que la tragedia de Ruanda fue poca cosa, que masacraron a más de un millón de personas así nomás, ellos mismos, o sea, es una cosa terrible y los humanos pues definitivamente no aprendemos, ¿no? Sí, 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 increíble, increíble como las cosas quedan en manos de unas personas con unos intereses muy particulares y de repente prácticamente personales, personales y de repente ponen a todo un país a trasladarse de un lugar a otro inmisericordemente, o sea, fuera de aquí. Exactamente y a sobrevivir como ves de tener vida. Sí. Ahí también te pones a valorar tantas cosas, ¿sabes? que tú dices, uy, Dios mío, y uno se queja. ¿Alguna vez pensaste para ir cerrando que prácticamente que la profesión que tú habías escogido iba a terminar siendo una profesión humanitaria? Mira, nunca lo había visto de esta manera y estos últimos años incluso agradezco todos los días por darme la oportunidad a tanta gente. O sea, indistintamente no esté involucrada en todos estos asuntos de fronterizos y de asilos y tal. Igual es a un sinfín de familias que he tenido la oportunidad de ayudar y de darles la bienvenida, la entrada a crear un mejor destino para sus familias. Entonces, eso sí, claro, me llena mucho de orgullo y hasta de humildad, ¿sabes? Porque eso te hace ser más humilde. Totalmente. Súper, More. Gracias por este contacto y bueno, a pesar de que las condiciones no eran las mejores, tuvimos la oportunidad de llevarle el mensaje a nuestra gente, a esa gente que nos escucha semana a semana y a todas las personas que escuchan el podcast en las principales plataformas. porque al final cada tema hay alguien que se siente identificado con el tema o que tiene a alguien en esas condiciones o que está en esas condiciones y ya ve sus dudas pues despejadas. Despejadas. Ah, ok, no, perfecto, pero aquí no es el camino, entonces tengo que buscar otro camino o tengo que esperar o lo que sea, pues. Exactamente, sí. Bueno, Morela, feliz semana. Es un placer. Un gusto hablar con ustedes, mil gracias. Un placer hacer esta salvedad conmigo, pero bueno, el martes y antes ya estaré muy en cambio. Claro que sí. Un placer, descansa. Ok, un besito. Bye. Inmigración, negocios, oportunidades, seguridad, inversión, vivir en Estados Unidos. No creas. Inmigración al día con la abogada Morela Salazar Dager. Contenido disponible en todas las plataformas de podcast a nivel global. No creas que 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 no